¿Qué es la cooperativa Numa Gama de la montaña alta de Guerrero? Yo trabajo en 16 comunidades. La cultura indígena, toda su acción en la vida es cooperar. Entonces, ¿qué pasa con las cooperativas? Llegamos y nos insertamos en esa cultura, generamos grupos con ese mismo principio. No sé, por ejemplo, los grupos que se han ido organizando en las comunidades son grupos que trabajan siempre para el servicio de la comunidad. Por ejemplo, si se tiene que restablecer o restaurar parte del bosque, tiene que ser consensuado y aprobado por la comunidad, aunque sea actividad de la cooperativa. Trabajamos con 16 comunidades y la comunidad nos determina que la cooperativa sea el medio o el mecanismo de comercialización de los productos. ¿A quién va a beneficiar? Por ejemplo, la cooperativa o como comisión cooperativa, lo único que va a lograr es comprar su producto o vender el producto al mejor precio que pueda ser en beneficio del productor. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, con respecto a la Jamaica, en la región, el mejor pago que se ha logrado con los acaparadores, y eso presionando, 65, 70 pesos. Cuando el productor orgánico o el productor que recupera su tierra logra un precio de 120, 130 al kilo. Entonces, tratamos de darle el mejor precio directo al productor. Trabajamos en la organización con un principio de bienestar a la comunidad. Ahí, a veces los socios son los que están organizados, los que llevan un control para su certificación orgánica, pero también hay productores que no llevan eso y que llevan el producto a ser comercializado. Se lo lleva a la comisión de la cooperativa. Organizamos a la cooperativa o al grupo con base a los principios comunitarios, a los principios culturales. Entonces, por ejemplo, hay la comisión para venir a vender. No lo elige la cooperativa, lo elige la comisión de la Asamblea General Comunitaria. Entonces, es a partir, es respetando las decisiones y el actuar de la comunidad. Y así se acomoda la cooperativa, se acomoda la figura jurídica, que ha sido útil para la comercialización de los productos de la gente. Y así en cada comunidad. Tenemos aproximadamente en cooperativa agrícola Númaga más seis años que estamos solicitando un recurso, un préstamo. Y siempre que nos hacen el estudio nos dicen no son sujetos de crédito. O sea, la gente de Huarache, la gente que produce, son sujetos de crédito. En seis años. En seis meses que llevamos trabajando con la Ibero, siete meses con la Ibero, ¿verdad? Podemos ver que ya podemos generar un plan de negocios, podemos generar planteamientos con los que podemos ir a negociar. Va a ser difícil, pero ya tenemos herramientas con que hacerlo. Y eso nos permite avanzar. Pues esperamos que haya cambios, que haya una mejor manera de ver el campo y de ver que realmente ahí está la riqueza. Y que México puede crecer y desarrollarse viendo al campo. Trabajando con el campo.